Tradición, tradición La herencia familiar, le canto a todos con sentimiento, con sabor a café prieto tradicional Tradición, tradición, el sabor de cada pueblo Tradición, tradición, define los sentimientos Tradición, tradición, a dónde voy, de dónde vengo Tengo malanga y autía colindando el platanal También batata mamella cerquita del guayabal Comiendo vianda, nadie se ha muerto Y en la finca que le cuento, allí mismo está sembrado Tradición, tradición, el sabor de cada pueblo Tradición, tradición, define los sentimientos Tradición, tradición, a dónde voy, de dónde vengo Vámonos para el monte, compay Seis decimas y mapelle, son voces de la montaña Y a golpe de bomba y plena, vibra mi costa antillana Tradición, tradición, el sabor de cada pueblo Tradición, tradición, define los sentimientos Tradición, tradición, son los hermanos que forjaron nuestro suelo Tradición, tradición, son los hermanos que forjaron nuestro suelo Tradición, 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 los ejemplos que de sus vidas nos dieron Tradición, tradición, el sabor de cada pueblo Que vivan nuestras leyendas con imágenes profundas Que viva el peñón gigante dormido al lado de adjuntas Que vivan los probadores, que vivan sus fundamentos Que viva la abuela mía cuando me habla de sus tiempos Tradición, tradición, el sabor de cada pueblo Tradición, tradición, define los sentimientos Tradición, tradición, a dónde voy, de dónde vengo Tradición, 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 tradición Gracias.